Este edificio de nueve pisos se convierte en uno de los más lujosos del país y el primero en Nicaragua en obtener la certificación internacional LEED o Líder en Diseño Ambiental Energético. La certificación LEED lo que te dice es que sos ecoamigable, que estás usando menos electricidad, menos agua, sos más consciente del medio ambiente y es una certificación que está usando los mejores edificios del mundo. Además de cumplir con todas las leyes de Nicaragua, estructuralmente cumplimos con las leyes de los Estados Unidos también. Los primeros dos pisos de Plaza Centroamérica servirán como centro comercial con 30 módulos. El resto serán 40 locales para oficinas. El 50% de estos ya están rentados. A estas alturas que no hemos terminado ni el vidrio, que es donde la gente se enamora por la vista, pues es récord. Ningún edificio se ha colocado así de rápido en Managua. El complejo tendrá tres accesos. Y un edificio de cuatro pisos alternos, que servirá de parqueos para 300 vehículos. Y esperamos que también otra gente haga otros edificios como este, porque hay que crear esa cultura de edificios y ya dejar de ir ampliando Managua y arruinando toda la naturaleza. Tenemos que ya construir para arriba, para proteger todo lo verde que rodea Managua. La construcción de esta moderna obra generó 300 empleos temporales y creará 500 trabajos directos cuando entre en operaciones. Nosotros sentimos que hay un ambiente de inversión en Nicaragua. O sea, no solo para los nacionales, que somos nosotros, y también para los internacionales. Estamos viendo las puertas abiertas para invertir en nuestro propio país. Se espera que la plaza Centroamérica, que tuvo una inversión de más de 10.5 millones de dólares, sea inaugurada en el mes de marzo. Y será invitado el presidente de la República, Daniel Ortega, al acto. Con cámara de Daniel Díaz, para TV Noticias, Carlos Daniel Jari.